Cerrando el sexto día aquí en Expo Prado, un día de muchas juras, se vio lo mejor de la genética aquí en las pistas de Expo Prado. Exactamente, una pista que estuvo con, es el día fuerte del Prado, con los machos de Angus, con las hembras de Hereford y Paul Hereford, tuvimos Limusin, tuvimos Lismangus, estuvo Shorton también en la pista, realmente un día donde lo mejor de la punta de la genética nacional estuvo presente en Expo Prado y se vivió con mucha pasión por parte de las distintas familias que están siempre presentes y detrás de cada una de las cabañas. El tiempo nos sigue acompañando y mañana dicen que va a ser un día alucinante. Exactamente, y tiene de todo, tiene las razas lecheras, por ejemplo, aquí tenemos Plaza Prado en un rato con un día también espectacular, mañana es el día fuerte, mañana viene el Chacho a Plaza Prado. Y hoy Matías Valdés que también mueve muchísima gente. Exactamente, repleto Plaza Prado se prevé todos estos días con entradas agotadas, así que también aquellos que quieran venir, expoprado.com, Plaza Prado, también pueden ingresar a las redes sociales de ellos o arroba expoprado, que está toda la información para lo que queda estos días. Recuerden que en los últimos días acérquese a Expo Prado el sábado del final con lo que es el acto de clausura a las 11 de la mañana. Todavía queda mucho, queda Expo Prado por vivir, no dejen de venir.